Hola Matillitas, ¿cómo están? Espero que muy bien. En el video del día de hoy, como pueden ver, estoy en Medialuna, un pueblecito oriental súper súper lindo de la provincia de Granma y conoceremos hoy un poquito más acerca de este maravilloso pueblecito. Medialuna es un municipio costero que se localiza al sur de la provincia de Granma. Las casas antiguas se conjugan con otras modernas. Las pintorescas casas con arquitectura antigua resaltan la historia y la belleza del pequeño poblado. No se conoce mucho acerca de este pueblo del oriente de Cuba, pero es preciso resaltar su belleza. En este precioso pueblecito se encuentra situada la casa natal de la heroína de la sierra y el llano Celia Sánchez Manduley. La sombra de los parques constituye uno de los encantos del territorio, solo comparable con la belleza de la mujer y la tradición. También hay glorieta, tal vez no tan elegante como la de Manzanillo, pero muy, muy bella. Se levanta con aires de historia a su alrededor. Pertenece a Medialuna el renovado caserío la Maguana. La palabra Maguana en idioma taíno significa la primera piedra y ápito es considerada la diosa madre, que simboliza la madre de la piedra. Un dato muy curioso fue el hallazgo de una especie de insecto poco conocida, pero identificada a nivel mundial como gusano u oruga cabeza de serpiente. Mi hermana y yo teníamos muchísima hambre y decidimos buscar un lugar que nos recomendaron un restaurante súper, súper bueno, con una decoración preciosa y una comida excelente. No le puedo mentir, los precios estaban asequibles y la comida estaba muy, muy buena. Mi hermana hizo el pedido y en cuanto nos trajeron la comida, devoramos todo aquello porque estaba súper delicioso. Ya con el estómago lleno, seguiríamos aventurándonos a conocer este maravilloso pueblecito. En este cine había un proyector de películas antiguos, lo que no pude mostrarlo porque el cine estaba cerrado. Hola natillitas, hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado, encantado, fascinado. Recuerden suscribirse y pinchar la campanita para que les guste delicio cada vez que subo un nuevo video a este canal. Sin más, un beso enorme de nata deliciosa desde mi corazón de melón, solo para ustedes. Besos, besos, besos. ¡Suscríbete al canal!